¡Hey que onda gente! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy gente de todo el gusto le agravo a traerles un videito bastante épico ya que vamos a estar trayendo los mejores brawlers de cada calidad. Vamos a arrancar con la calidad especial, después la super especial, la mítica, épico. Bueno, vamos a traer los mejores brawlers de cada calidad y en esta ocasión vamos con la calidad de fuerza especial que vendría a ser el compañero Poco. La verdad que no hay muchos buenos brawlers de calidad especial, Poco es un brawler que destaca muchísimo, muy fácil de jugar, tiene una puntería que ni siquiera tiene que apuntar, apretar el botón de autogame, es una locura este brawler. Así que nada gente, arrancamos con especial, después vamos con super especial. Antes de empezar con las partidas gente, quiero avisarles que estamos haciendo directo todos los días, si quieren pasarse el link en la descripción, like, suscribirse y activar la campanita, se agradece una locura, una vez dicho eso, vamos partida. No, justo salió con una Bea que me hace counter. Bueno gente, tenemos partidita, nos sale contra una Bea, un Poco, no, un Primo y un Mortis, la verdad. Bastante complicado el enfrentamiento en esta ocasión, porque bueno, no le gano yo a ningún brawler, pero bueno, generalmente, Poco, va bien, va bien, a no ser que haya... Bea es el único brawler que hace counter, o sea, imagínense la mala suerte que tuve, que veas el único brawler que hace counter y justo no sale una Bea. Pero bueno, en este mapa es medio normal. Es un brawler, como ven, que tiene un básico muy ancho, muy fácil de jugar, hay veces que ni siquiera tenés que apuntar porque tiene un básico tan gordo, la anchura del básico y de la ulti, son tan grandes. Ah, no llegué a curarlo y no me va a dar daño para matarlo, claramente. Me va a quedar un básico. Últimosamente no lo puedo matar. Bueno, 1-0 para ello. Está muy bueno gente, si tienen la oportunidad, creo que si juegan PL o algo así, deberían tener... Sacamos, sacamos, sacás, tíralo ulti, tíralo ulti, pisalo. Bueno, bueno, bueno. Si juegan PL o algo así, deberían tener el compañero Poco subido al 11. Es un brawler que también se destaca muchísimo en el modo de juego de zona restringida. Va muy, pero muy bien ahí. En balón brawl también va bastante bien. En gemas no lo recomiendo tanto, ya que hay mejores picks en gemas, pero balón y zona restringida, es una locura de brawler. Chill. Vamos a terminar soñando ahí a lo que vendría a ser el primo. A ver, tiramos un gancho de acá, curamos los dos compañeros. La pelota que se mete, perfecto, 1-1, ponemos el empate. Tuvimos mala suerte, la verdad, con los rivales que nos salieron. Pero bueno, en este mapa generalmente juegan muchos tanques. Así que... Claramente no iba a salir un poquito de counter. Pero bueno, estamos demostrando que se puede jugar igual. Me gustaría tirar un gancho de lo que vendría a ser el Surge. Perfecto, lo curamos al Surge. Soñamos al... Es que tiene mucha distancia también, Poco. Poco está un poco roto. Ya, encima lo nerfieron esta temporada. Pero lo nerfieron la vida nomás. Y lo nerfieron muy poquita vida. O sea que... La otra temporada está mucho más roto. Quisieron que salga del meta el brawler. Pero no, ni así sale del meta. Poco el mejor brawler de la calidad especial. Vamos con la calidad súper especial, gente. Y estoy entre dos opciones que la verdad fue muy difícil de cedir. Está la compañera Penny, que es una locura de brawler. Es un brawler que se juega en medio. Y después vamos a tener al compañero Carr. Ah, acá lo tengo 1200. Iba a jugar con Carr. Pero bueno, aparte ayer traje video con Carr. Pero bueno, esos dos son una locura de brawler los dos. Está 50-50. Cualquiera de esos dos pueden ser elegidos. En esta ocasión vamos a ir con Penny. Bueno, gente. Tenemos partidita en hacer el control surge. Un Stu y un Crow. Bueno, bueno. Me sirve. Vamos a estar jugando lo que vendría a ser la Penny lado. Que tiene que salga contra algún otro tanque. Porque es un brawler que se defiende bastante bien contra tanques. Debido a que tiene un gadget que hace un poquito de counter. Le tirás gadget en la cara. Pum, disparás. Tranquilo, Stu. Tranquilo. Vos tranquilos, yo nervioso. Si te acercate morí porque tengo ulti encima. Acercate. Acercate. Bueno. No se acercó. Le fue a pelear a mi compañero. Lo terminó matando. Bastante inteligente. Pero bueno, yo no lo podía defender a mi compañero porque tenía uno de vida. Penny, buen brawler, gente. Lo más roto que tiene es su ulti. Tiene una ulti. Es una auténtica locura. Mete mucho sonido. Te estanquea. Hay mapas donde el cañón de Penny es la cosa más rota del mundo. Por ejemplo. En este mapa va a vivir Penny. Porque hay bastantes muros para tirar el cañón. Y si no te lo bajan, amigo. Te termina ganando la partida del cañón solo. Porque no pega poco un cañonazo de Penny. Literalmente no pega poco. Y por ahí tenés que concentrarte en derribar el cañón de Penny. Y hasta que derribaste el cañón. Ya te cargó otro. Pero entonces es un brawler que tienen que subir al 11 si o si. Si juegan peli o lo que sea. O push. O quieren subir un rango 30. No sé. Tienen que subir Penny al 11. Tienen que subir el Penny al 11. Porque Franjoa está muy pero muy fuerte. Vamos a un vasiquito de cañón. Tuki tuki. Tuki tuk. Dale, croncito. No te hagas el difícil. Vamos a sacar la pelota de acá. Es el difícil, pero no me quería dar el cañón. Me voy a tirar un Gatchel. Yo sabía que se me iba a tirar ahí el Surge. Por eso tiré Gatchel. Pero me piso. Me piso de igual forma. Tranquila, gente. Quedan 50 segunditos. A nosotros nos queda un cañón. Acuérdense que estamos jugando toda la fortía. En 1200 copas. No, en 1100, perdón. Todavía no tengo todo en 1200. Porque ya estarían 80.000. Si no. Lo acabo todo en 1100. Entonces. La partida son un poquitito de trabajar. Nos quedamos sin de vida. Terminé matándole el Stu. Perfecto. El cañón que me quedó muy atrás. Que va a servir quizás si se abre el mapa. Pero me gustaría tirar uno nuevo más adelante. 20 segundos. Conectamos, conectamos. Excelente. Perfecto. Yo les recomiendo que jueguen con esta Star Power. Mucho más cuando hay mapas donde posiblemente jueguen tanque, gente. Porque los ayuda a empujar a los rivales para que no los maten. Así que nada, gente. Penny. Calidad creo que es súper especial. Es una locura. Bueno, gente. Ahora nos vamos con la calidad épico. Y la verdad que acá tengo dos opciones que son claramente muy, pero muy fuertes. Pero me voy a decidir por una. Las opciones eran Bo y Bea. Pero creo que Bea actualmente está siendo un Brawler que está destacando muchísimo más. Porque tiene demasiado, pero demasiado, demasiado daño. Perdón. Tiene demasiado daño a este Brawler. Pegas un básico al siguiente. Tenés 3K. Matás a todos los enemigos. Tiene larga distancia. Tiene ralentización. Es una locura. Lo tengo en 1200. Pero una partidita me voy a jugar igual. Bueno, gente. Tenemos partidita. La sale contra otra Bea. Un Surge. Y lo que vendría a ser. Creo que una Bibi, ¿no? Si no voy mal. Sí, eso es una Bibi. Bueno, gente. Estoy bastante feliz que Bea esté actualmente tan fuerte en el meta. La verdad que se mete en uno de. Yo creo que en un top 10 mejores Brawler actualmente. Es una auténtica locura. Pero creo que ya está llegando a un punto donde. Más que nada en competitivo está tomando un poder. Demasiado, pero demasiado fuerte. Así que no me sorprendería si en algún momento. Pueden llegar a nerfear a la compañera Bea. Porque fuera de la joda. Es un Brawler que está muy roto. Le hace counter a la mayoría de Brawlers. Que se yo. Contra tanque va bien. Contra Max, por ejemplo. Va bien. Contra Brawler de larga distancia. También va bien. Eso sí. Va a tener que pegar los tiros, obviamente. Una buena Bea. Que termina ganando. A pesar de que vos estés jugando con Creeper. Porque le pega dos tiros. Y al lobby. Pero bueno. Es muy fuerte, gente. Es muy fuerte Bea actualmente. Bien jugado. Bien jugado de parte esa Bea. Me conecto a los dos tiros. Lo que les dije. Son dos tiros que tenés que pegar con Bea. Y matar. A un 50% de los enemigos. Obviamente a los tanques no los matás. Pero bueno. Lo que tenés contra los tanques es que los ralentizás. Entonces. Ahí está. Me vengué de la Bea. Porque me estaba haciéndonos un poquitito. Ralentizamos a la Vivi. Quizá nos lo matamos dos básicos a la Vivi. Pero como lo ralentizamos. Conectar los básicos ya es muy fácil. Una vez que ralentizás con Bea. Conectar los básicos es tirar auto-end. Tipo. Literalmente no tiene que hacer nada más. Tirás auto-end cuando ralentizás. Y ya los tiros conectan solos. Por eso está actualmente tan fuerte. Bea. Moríte Bea. Quedó un tiro en lo pobre. ¿Verdad? ¿Verdad la burlujita? Bueno, bueno. Para. Vamos a consultarnos gente. Porque estamos en 1200 copas. No quiero bajar mi vida de 1200. Ahora que lo pienso. Oh. Miramos. Ok. Para, para. Aquí vamos a otra. ¿Verdad? Ok. Matamos Bea. Excelente. Esto es gol. Esto es gol. Esto es gol. Esto es gol. Bueno, bueno, bueno. Mapa abierto. Mapa abierto ahora. Mapa abierto. Ahora. Hay que demostrar que soy main Bea, gente. Esa Bea no me podía ganar, ¿ok? Aparte, mapa abierto. Debería ganar. Que deberíamos ganar nosotros. Porque ellos tienen... ¡Ay! Estoy tan tresca que le pedí a mi compañero, boludo. Buu. Ok. Aún quiero search. ¡Ay! Malay se quedó afegada. Yo no perdaba nada, amigo. Me debería de curar igual. Me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar. Y que reviva a mi compañero. Ok. Y ahora sí. Nah, listo. Danamos acá. Bueno, bueno, bueno. Partida que se había complicado por un momento. Pero bueno, gente. Bea, mejor brawler épico, ¿no? A ver. La verdad que no me recuerdo. No me recuerdo qué calidad era Bea. Déjenme que lo chequeo un poquitito. Bea. Mejor brawler épico. Y ahora, gente. Vamos con el mejor brawler mítico que viene a ser la compañera Max. Creo que este es el brawler quizás más difícil de jugar de todos los que van a ver en este top. Pero bueno, gente. Indiscutiblemente Max es un brawler increíble. Tiene una ulti que le da velocidad a todos tus compañeros. Es muy molesta. Se mueve muy rápido. Te esquiva. Te tira gache. Te rugea. A pesar de que los basiquitos parece que no tienen mucho daño. Tiene mucho daño. Porque si conectas 2 o 3 lo dejas titilándolo a los rivales. Así que vamos a partir. Bueno, gente. Tenemos partidita. Nos sale contra un Ejaki. Bueno, triple tanque. Perfecto. Un Ejaki. Un Darryl. Y un Morty, gente. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado esta partida. Porque generalmente suelen ser bastante peligrosas. Porque estos tipos se van a mandar más derechos. Porque no les va a importar nada a su vida. Se van a mandar derechos. Y vamos a matar a uno. Y va a revivir el otro. Y vamos a matar a otro. Y va a revivir otro. Y así. Hasta que nosotros podamos meter gol. Y casi lo metimos, eh. Gente, Max. Es un Brawler que quizás a muchos no les guste. Porque es un poquito complicado de jugar. Tenés que concentrarte en apuntar todos los tiros. Tienes 4 tiros que tenés que estar apuntando constantemente. Tenés que concentrarte en darle ulti a tus compañeros. Tenés que estar concentrado en que tenés que esquivar. Porque es un Brawler que se juega rugeando. Tenés que mandarte muy de frente. Este tipo... No es un Brawler, qué sé yo. Como vea que lo podés jugar con distancia. No, no, no. Max la tenés que jugar agresivo. Buscando a los... Generalmente se pique a Max para jugar contra Brawlers. Tipo de larga distancia. Por ejemplo, un Brock o una Bell. Vos tenés que jugar agresivo con Max. Y sé que a mucha gente no le gusta. Pero si le agarran un poquitito de cariño a Max. Fuera a jugar es un Brawler que merece ser aprendido cómo jugar. Porque tiene mucha utilidad. Mucho daño. Tiene buena movilidad. Le das movilidad a tu compañero. Y está muy fuerte actualmente en el meta. Mejor Brawler legendario, gente. Hay dos Brawlers que actualmente están muy fuertes. El compañero Spike. Y el compañero Crow. Pero en esta ocasión creo que Crow tiene un poquito más de ventajas. Crow a diferencia de Spike se puede jugar en muchas más situaciones. Tiene mucho zoneo. Tiene el veneno. Tiene ralentización. También se puede jugar con el gancho de escudo. Es muy molesto Crow. Fuera a joda. Creo que poniendo en una Tierly de Brawler molesto. Crow sería top 1. Tenemos partida. Gente, nos sale nuevamente contra el triple tanque. Y a lo que voy, gente. Que este Brawler... Es fuera a joda. Yo lo pongo en un top 3. Es Brawler que más me gustan jugar. Porque es fácil de jugar. No tenés que hacer una mecánica muy rota. Solamente tenés que mantener distancia. Pegarla del enemigo. Cuando le pegas a dos. Pum. Tirás gacho. Ralentizás. Y ya está. Cumpliste tu función. Ahí ralentizás a Jackie. Ralentizás a Bull. Y ya. Con solamente hacer eso. Posiblemente termines matando a los dos. Y posiblemente... Si estamos en balón. Meter gol. Si estamos en gema. Avanzar y robar gema. Qué fácil de jugar encima. Por ejemplo ahí. Le pegamos al Bull. Le pegamos a la Jackie. Ahora le pegamos al Ash. Tuck. Ralentizamos los dos. Tiramos una ulti. Jugamos agresivo. Tiene buen daño. Tiene un salto. Amigo. Literalmente tiene un salto. Pega un salto en el... ¿El gol? Pega un salto en el aire. Que atraviesa todo el mapa. Y para hacer autopasses. Con Crowe. Bastante, bastante gold. Me queda un gadget. Conectamos ahí con el Ash. Yo siempre me concentro en pegarle a un enemigo. Y después pegarle a otro. Para automáticamente tirar gadget. Y ya facilitar matarlo. Básicamente. Así. Tuki-tuki. No me lo pasamos. Blocante no lo grite. Nos abraza gente. Crowe. Mejor legendario. Y nos coronamos con un lindo trickshot. Suban al 11. Le ponen velocidad. Y el nuevo Her. Mítico. Que también tiene bastante daño. Y mejor brawler cromático gente. La verdad que es imposible no elegir a RT. Porque es un brawler que está muy roto. Pero si no existiera RT. Tengan muy en cuenta a la compañera Janet. Brawler demasiado fácil de jugar. Pero bueno. Claramente RT es el brawler más roto de este meta. Bueno gente. Última partidita. Nos sale contra una Max. Un Call. Y un Surge. La última calidad también. Vendría a ser la calidad cromática. Este brawler gente. No tiene absolutamente nada de sentido. Una vez que le pegas los rioles. Le dejo una marca. Que hace que vos y todos tus compañeros. Le peguen más daño. Como vendría a ser una ulti. De la compañera Bell. Una vez que cargas ulti. Te convertías en una Jackie. Que tiene daño como para matar a tres tanques juntos. No sé gente. No sé que estaba esperando Brawlstar. Tipo no para matar. Sino para nerfear. A este brawler. Yo sé que es un brawler que está en el Brawl Pass. Generalmente a veces los brawlers que están en el Brawl Pass. Lo ponen un poquitito roto. Pero en esta ocasión. Creo que se fueron demasiado demasiado lejos. Este brawler. Así que nada gente. Acuérdense. Mención especial. Si no tienen la red. Subanse al channel. Que es un brawler muy fácil de jugar. Acuérdense que estamos haciendo directo todos los días. Si quieren pasarse. Link en la descripción. Like. Suscribirse. Activa la campanita. Se agradece una locura. Y sin nada más que decir. Nos vemos la próxima. Adiós. Gracias. Se que a ti te gusta que te azote Dele a media vuelta para que todas te toquen